Responda al perfil que deseamos, lo está siendo separado del... ¿Cuántos casos de corrupción has encontrado ahí en el área de licencias? ¿Y qué acciones son las que has hecho? Mira, encontramos, encontramos, este, unas luces rojas y otras amarillas en el sentido que llegaban ciudadanos, este, que habían sido mandados por alguien que, que, que al parecer no tenía nada que ver con, con, con la, con el cuello taja, así es. Este, debo decirte que traigo 12 personas, eh, de civiles que trabajan para nosotros y que incluso han ido a solicitar la licencia y nos informan al respecto y hoy te puedo decir que por diferentes razones hay 3 personas que trabajaban en licencias que ya no están. Este, eh, no entraré en detalles porque todavía tenemos algunas investigaciones que estamos haciendo lo que sí te puedo decir que todavía el día de ayer llegaban personas diciendo que las había mandado alguien. ¿El coyote? Un coyote con un nombre que a lo mejor, un apodo, a lo mejor no es su verdadero nombre ni nada, pero bueno, combatiendo a veces por un lado, otro, con los elementos de tránsito. Nosotros le pedimos a la ciudadanía que nos informara de manera concreta que está pasando y la respuesta es satisfactoria. Eh, hoy día una persona que lo logramos acreditar inmediatamente fue separada de su, de su cargo porque él estaba pidiendo dinero a una, a un ciudadano. Pero nada más es destitución.